No me olvides de las playas del salvador, donde me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente, bajo el sol caliente, así fue como un beso De pronto dejaste de quererme, no quedaste en verme En tu corazón, solo pido antes del cielo, que mantenga el cielo para mi dolor En tu corazón, solo pido antes del cielo, que mantenga el cielo para mi dolor